Bueno, oye, llevamos ya un rato jugando a esto, me he encontrado con Axel, que lleva unas pistolas que yo creo que al final va a ser bien, y estoy viendo a ver si sale por fin alguien. Permíteme, este sitio es viejo, necesito un poco de cariño. Porque ya llevamos un buen rato jugando y la verdad no hay que probar. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando, ahora mismo. Mira, guapa, cuando lleguemos a tu nave nos relajamos, nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave vas a tener que decirme qué está pasando, ahora mismo. A ver, ya te lo dije, hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí, nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa, un monstruo. ¿Está con Junkie cogiendo tantas eringas? No debería haber dejado a nosotros. ¡Mierda! Tenemos que irnos, por aquí, agáchate. Esto es una mierda, joder, deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla, me estás poniendo nervioso. ¿Problemas? Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Pronto tendremos que dormir. Me estoy hartando ya en todo esto. ¿Con la pintura? ¿Con la pintura? ¿Con la pintura? ¿Alguien debería ver algo? Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está poniendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he nombrado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. He pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué linterna, tío? Venga, ¿a qué estás esperando? Ahora aquí. La he mirado antes de tres veces. Úsala solamente cuando la necesites. A ver si nos van a descubrir. Vamos. Por aquí. Bueno, por resumiendo, ya he cogido la linterna. En teoría, poniéndole lila, debe de alumbrar. Ahí está. Y voy con Axel en busca de Lali, que sigue sin aparición. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. Y si echas un vistazo, de aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Va a caer identificatoria. Aquí no hay nada. Pues sí que vuela la pila de la linterna. Sabía que estaba por aquí. ¿Ves? Yo me encargo. Por debajo de Linten. Venga. Buah. Cata el botón rojo. Nunca se me había ocurrido. Este lugar me pone de los nervios. Será mejor que no nos quedemos por aquí. Viaja a todo el mundo así por aquí. Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? Calla. Oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cae. Sigo creyendo que puedo ir a través de las paredes. Sígueme. Vale. Desaparecí. Desaparecí. Un sensor. ¿Para qué sirve eso? Para hacer cosas, vale. Vale, aquí pido una palabra y no necesitas la interfaz. Venga, letra. Coyote. Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Venga, alguien nos ayudará. Van armados. Son demasiados para cargarnoslos. Cálmarnoslos. De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. No lo tienes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has matado a ese tipo? Porque estaba a punto de matarme. Me has salvado la vida. Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? ¿Oigo algo? ¿Axel? ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Qué le crees la cosa? Podría que se ha llevado a la pichón. No puedo quedarme aquí. ¿Qué más rollo? ¿Allá? ¿Cómo estás? ¡Venga! ¡Move! ¡Move! ¡Uf!